Durante la mañana del día de hoy se hizo presente a la zona de Cedral el geólogo Ignacio Chávez, con el fin de hacer un análisis del terreno donde la semana pasada se presentó el gran deslizamiento. Chávez afirma que aún el terreno es inestable y que falta material por caer, por lo que hace un llamado de precaución. Vimos un deslizamiento que tal vez no es muy grande, pero sí está todavía muy inestable, entonces muy probablemente siga cayendo material durante estos días. Vimos por lo menos tres o cuatro coronas más encima de esa, entonces muy probablemente es material que se ve en poco tiempo, en corto plazo se va a venir desplazando, por eso el riesgo todavía es muy alto, porque está muy vulnerable esa ladera de que se sigan dando desplazamientos. La principal recomendación, sobre todo para los pobladores, es evitar cruzar, sobre todo cuando esté lloviendo. Por el momento no queda más que remover el material que caiga en la zona, para mantener habilitado el paso. Una de las opciones es realizar una obra permanente con el fin de contener el talud, sin embargo sería posible hasta que entre el verano. Lo ideal sería ir removiendo el material conforme vaya cayendo y tal vez pensar en algún tipo de obra permanente, un terracé o alguna obra para contener el talud, pero pensarlo solo en época seca. La solución se planteará a través de un informe con las recomendaciones para comenzar a trabajar el próximo mes. Por ahora se trabajará solamente en la prevención. Por el momento la comunidad de Cedral deberá tomar en cuenta las recomendaciones y esperar. ¡Gracias!